Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ustedes ven que tenemos la gran visita pues de Don Rubén Ernesto Arriola de consultoría del gestor iConsumidor y pues vamos a hablar, aún más bien él nos va a explicar un poquito sobre la normativa, sobre el riesgo de exponer la vida cuando quieren pasar a causa. Tal vez usted se recuerda que el año pasado, si no me equivoco, para pues estas fechas de invierno y sobre todo pues estamos hablando cuando se presentaron huracanes y ondas tropicales, vimos que muchas personas pues fallecieron por ahogamiento y esto se debía a la imprudencia que se estaba dando. A raíz de eso pues las autoridades policiales habían sacado pues una normativa en la que contemplaba de que se iban a establecer, si no me equivoco, multas para estas personas que iban en vehículo y pues querían cruzar algún río pues con presidas también para las personas. Para ello tenemos, pues él nos va a explicar un poco sobre esta normativa y si se debería ya de poner, digamos, este año también ya se debería de aplicar porque hemos visto mucha imprudencia de algunas personas y esto que estamos iniciando pues no querían nos establecer en invierno. Buenos días. Buenos días, Darlene, buenos días a los televidentes, les damos las gracias a Dios por estar en el canal y queremos decirles que esa normativa entró en vigencia a mediados de agosto del año pasado, cuando se comenzaron a dar los primeros accidentes por imprudencia de las personas que manejan sus vehículos, que creen que los vehículos, solo porque dicen que es doble terreno, creen que van a pasar como que sin nada, bajo una fuerte correntada de agua y esto se estaba dando más en las zonas rurales, donde los ríos crecen vertiginosamente o los caudales arrastran camiones, vehículos livianos, autobuses, inclusive personas que tratan de pasar todas estas correntadas exponiendo la vida y exponiendo también a terceros. Esta normativa... Ajá, esta normativa específicamente tal vez le recuerda a los televidentes que es lo que contempla... Digamos, esta normativa lo que contempla son sanciones, digamos, pecunarias, que son multas y retenciones momentáneas de la persona que está conduciendo, ya sea el vehículo liviano o el vehículo pesado, o el vehículo de carga y de pasajero. Esta normativa debería ser un adeudo a la ley 431, ley nacional de tránsito, y aplicarla y aprobarla por medio de la Asamblea Nacional como una ley ya de la República, a nivel nacional. Porque estamos viendo que a comienzos del invierno del 2023, muchas personas cometen imprudencia al querer cruzar un cauce cuando el caudal está demasiado fuerte o una correntada de agua en las principales arterias de la ciudad capital, y no solo también en la ciudad capital, también en el interior del país. Ahora, en este caso también la normativa, pues, meramente no solo para los conductores, también se hablaba de las personas que acostumbran a que cada vez que llueve el cauce, pues, está crecido, siempre se van a, como dicen, a ver cómo pasa esa agua, digamos, sucia, porque otra cosa no le va a ver de diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué también las personas en los departamentos, cuando los ríos están igual crecidos, siempre llegan las personas a ver? Entonces, ¿también eso aplicaba esta normativa? Mira, esta normativa aplica porque incluso cuando se ven estos enormes correntadas de sedimento con agua, iban a estar miembros de la Policía Nacional resguardando el sector. Y el que incumpliera con la disposición policial, que la creemos que es bastante buena y hay que ampliarla, creo que se debe detener a la persona y multarla. Uno, porque nos debemos de educar y evitar la pérdida de vidas humanas. Lo material se repone. Tarde o temprano lo repone, pero la vida humana no la repone. Te moriste, te moriste y hasta ahí llegó. Entonces, ¿en qué debemos de ampliar? Y creo que la Policía Nacional debe estar haciendo estudios con también aplicárselo al peatón que comete infracciones. No solamente el que maneja un vehículo, también el peatón comete infracciones al no cruzar por medio de los puentes peatonales, al no cruzar cuando están los semáforos peatonales. O sea, también debe haber regularidad en ese particular y por eso hablábamos de un adeudo a la ley de tránsito, cual fue 31, para que sea anexada, en términos populares, anexada a la ley de tránsito por medio de la Asamblea Nacional y que sea ley de la República y que esto se comience a aplicar. Porque tenemos que aprender, los nicaragüenses, de que la vida se le une y hay que preservarla. Creo que el objetivo de la normativa es preservar la vida. Entonces, ¿y cómo podemos preservarla? Evitando poner en riesgo nuestra propia vida. Creemos que el vehículo es un anfibio. No es un vehículo de anfibio, es un vehículo de cuatro ruedas, doble para todo terreno, no dice para toda agua. Entonces, hay que ser realistas. No expongamos la vida porque andamos un buen vehículo, ya sea de cualquier marca que existe en Nicaragua. Ahora, esta normativa es muy buena, ¿verdad? Es bastante buena porque trata de evitar, como valga la redundancia, la pérdida humana. Lo único que quedaría con la normativa es aplicarla y, digamos, meterla en la ley de tránsito para que sea aprobada por la Asamblea Nacional y que comience a aplicarse. Porque seguimos viendo un problema que se da cuando los cauces están rebasados. Tanto adolescentes como niños e inclusive personas adultas salen a ver a la orilla del cauce. Sí, esa es una imprudencia, porque de pronto se crece más y te arrastra el agua. ¿Cuántas vidas no se han perdido por estar, como decimos popularmente, de Miranda, viendo el cauce? Ahí lo que está corriendo es agua, un sedimento, sucia, animales muertos, etc. Entonces, amigos televidentes, amigos ciudadanos, consultoría le hace un llamado a todos los ciudadanos, a los que manejan, detenerse cuando hay esta lluvia y corriente fuerte de agua. No encender sus celulares, apagar todo aquel aparato electrodoméstico que ocupa energía magnética y no irse a asomar a los cauces. Y si la corriente en las calles de Managua está demasiado fuerte, parquearse a un lado de la calle y esperar que pase tanto el torrencial de agua como las avenidas de agua pluviales que corren por la ciudad capital, porque también nosotros tenemos una responsabilidad. Los tragantes están llenos de basura, de verdad. La alcaldía los puede limpiar hoy y mañana, muy de mañana, tanto pago de basura. Tenemos algo de cultural muy mal hecho y la basura se debe depositar en los lugares correspondientes. Ahora, en este caso también yo consideraría que también es imprudencia en el caso de que cuando llueve el padre de familia le da, digamos por decir así, el permiso al hijo que hay en las calles cuando está aquella cantidad de agua. También estas peligrosas pueden ser arrastradas por este tipo de corriente. Sí, creo que los padres debemos de tener, y los abuelos inclusive, los tíos, las tías, porque a veces el padre y la madre andan trabajando, entonces quedan a mano de un tutor, ya sea la tía, el tío, la abuela o el abuelito, no dar permiso a los niños y adolescentes. Usted no sabe si esa correntada que usted mira débil de pronto se acrecienta. Y no sabemos hasta dónde va a llegar esa criatura ya muerta. Puede hacer que aparezca en el lago Soloplán. Y ese no es el objetivo. El objetivo de la normativa, haciendo hincapié de la normativa que aprobó la Policía Nacional, el año pasado, es para reguardar la vida humana, y especialmente de aquellos que están en desarrollo, los niños y los adolescentes. Ahora, esta normativa creo que entraría así como en vigencia, digamos, o aplicarse cada año, solo cuando hay, digamos, huracán o alguna onda tropical, debería de implementarse desde el inicio, digamos, del invierno, para evitar cuantas circunstancias o estas situaciones, y que tal vez la población tenga conciencia y poco a poco vaya entendiendo de todos esos peligros que las autoridades quieren evitar. Sí, mira, la normativa se aprobó a mediados de agosto del año pasado para evitar, digamos, estos acontecimientos de pérdidas humanas, pero sí se debe aplicar todo el tiempo, especialmente con los puentes peatonales. Miramos el puente de Rubénia, nadie lo utiliza. Las puentes de Rubénia dañaron los ascensores, miramos los puentes que están sobre la avenida Bolívar, tampoco se utilizan. Los que están sobre la UCA, la UNAM, en la entrada al Consejo Supremo Electoral, ahí hay un puente peatonal que nadie lo utiliza, y creo que es necesario que los nicaragüenses comencemos a utilizar los puentes peatonales. Hay que reacondicionarlos, sí, para las personas discapacitadas que tienen silla de ruedas o usan muletas. Hay que reacondicionarlos, claro que sí, pero también debemos de darle el uso correspondiente para las personas discapacitadas, señoras embarazadas y las personas de la tercera edad, pero también los jóvenes. Es necesario que nos vayamos educando de una forma paulatina para evitar tantos accidentes de tránsito, de atropello por parte de vehículos que se pasan llevando al peatón, pero el peatón también debe de ser educado, y nosotros creemos que en la ley 431 se debe de anexar que al peatón se le debe de castigar con multa para evitar más accidentes de tránsito. Ahora, digamos ya, pues, ¿qué recomendaciones brinda consultoría de la gestora del consumidor, pues, ahorita, en esta época de invierno, pues, me imagino que se suman también a todas esas recomendaciones que también las autoridades siempre dan a conocer? Cuando haya, digamos, tormentas eléctricas, desconectar todos sus aparatos electrodomésticos que lo vimos recalcando, y cuando estén las avenidas de la ciudad capital, esas correntadas de agua, más sobre el cauce El Dorado y otros caucas de la ciudad capital, no circular, hacerse a un lado de la carretera o de las calles, poner sus señales de emergencia y parquearse, tanto los motorizados, vehículos livianos y pesados. No importa llegar tarde, pero usted va a llegar con vida. La vida solo es una, recordémosla, solo es una la vida, tanto para el señor, para la señora y para el peatón. Reguardemos la vida, que es lo más preciado que tenemos. Para una mayor consulta, ¿dónde nos pueden localizar algún número de teléfono, dirección o no? Nosotros estamos ubicados donde fue la fábrica Rolter, 8 cuadras a la 1 y media abajo, en el barrio de Umitila, Lugo, distrito 4, y atendemos de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 4 y 45, y los sábados, previa cita. Y también nos pueden llamar al 8680-7551 y al 8839-7768. Estamos a las órdenes en consultoría gestora del consumidor y estamos esperando los que lleguen. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estas importantes recomendaciones, porque se está dando de cara al invierno y esperando que los televidentes también pongan en práctica todos estos puntos que ha dado a conocer. Don Rubén, nosotras sí nos vamos a una pausa comercial, pero a usted no le cambie. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, Redes Sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. ¡Gracias!